Enorme sensación, crece aquí en mi corazón Cuando sientas que el peligro cerca está Tienes que parar, tienes que acelerar Si nos llamas ya, a tu lado nos tendrás Y lucharemos juntos Love me, love me, love me, abrázame Baby, 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 apúrate Quédate un momento aquí junto a mí No digas no, 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 love me as you can Call me, call me, call me, abrázame Mami, 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 apúrate Te protegeré de la adversidad No digas no, 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 be like with you